El enfoque STEAM, que abarca las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se ha extendido en esta ocasión al modelo STAN, que integra las artes como una herramienta clave para fomentar la creatividad y la innovación en los jóvenes. La directora de la Fundación Simen STEAMTUN en Latinoamérica subrayó que la región fue elegida como sede del evento debido a su agenda educativa sostenida y su enfoque claro en el STEAM. Nosotros escogimos para el cuarto encuentro Santiago de Cali y el Valle del Cauca, por varias razones. Una muy potente es que vemos en la agenda educativa sostenida y consecuente de la región de Valle del Cauca un claro foco STEM. Y esto no como un ejercicio puntual, sino como una agenda sostenida. Particularmente nos interesa saber qué es lo que las y los docentes han estado haciendo en sus proyectos educativos y particularmente admiramos la agenda de los lab points en la región. Con Valle del Cauca nos une un trabajo colaborativo de tiempo atrás que vamos a fortalecer, toda vez que aquí recientemente COP16 puso también, ¿no es cierto?, en el foco de luz particular a Santiago de Cali y a la región. Nos interesa mucho las temáticas de educación rural, de inclusión, de diversidad, de interculturalidad, pero por sobre todo biodiversidad y cambio climático. Y esos son vectores transversales, permanentes y de urgente importancia en la red STEM Latinoamérica. Por su parte, la coorganizadora del evento destacó el trabajo en el territorio, señalando que el despliegue de laboratorios en los municipios no certificados del Valle del Cauca coloca a la región como un referente en la voluntad política por transformar la educación. Por propender por una educación que desarrolle competencias científicas en niños, niñas y jóvenes, por ese esfuerzo de hace más de seis años que viene liderando la región por lograr este enfoque en ciencia, en matemáticas, en tecnología, en innovación, en todos los currículos de las escuelas y colegios, por ese despliegue de laboratorios en los distintos municipios no certificados, lo cual coloca al Valle del Cauca en primer lugar de demostración de voluntad política y de todos sus actores sociales por cambiar la educación, por transformar esas mentalidades de los niños y jóvenes para abordar de manera criteriosa los desafíos de futuro y lograr realmente asumir un liderazgo transformador en el territorio. En primer lugar hay que señalar que nosotros venimos gestando este proceso hace nueve años. Es algo que se ha logrado con lo que ha sido la continuidad de los gobiernos y lo que esperamos nosotros es seguir aumentando en conjunto el trabajo de nuestras instituciones educativas y nuestros maestros con este enfoque que hoy nos tiene como un referente a nivel latinoamericano. El evento que se extendió hasta este jueves contó con una serie de talleres y charlas de expertos en el campo de la educación y la tecnología. Este espacio permitió a los asistentes conocer las experiencias y avances en educación STIN de estudiantes de instituciones educativas de los municipios de El Cerrito, Zarzal, Restrepo y Roldanillo.